Soy Adriana Frutos y en este caso les traigo a la sala del CAMP la propuesta Lo que ya no suena. Costa de una instalación realizada con objetos de patrimonio hidráulico de las Islas Canarias, en este caso son a trajeas, y la realización va un poco por la línea de mostrar estos objetos en una sala expositiva y un poco fomentar su puesta en valor. En este caso también va acompañado de una serie de dibujos, en los cuales se ha hecho el registro de este patrimonio histórico y además bastante curioso y bastante especial porque han sido sacados de esa vivencia de visitar esos propios espacios, es la manera en la que han sido registrados. Y un poco por ahí va la propuesta. En este caso también quiero aprovechar para agradecer porque es verdad que no muchas veces tenemos los espacios para poder materializar en físico las ideas que tenemos en la cabeza y eso pues es de agradecer cuando en tu tierra y en el sitio en el que te desenvuelves pues te abren las puertas y te dan oportunidades. Pues hemos estado hablando bastante durante este mes de residencia y lo he llegado a conocer y he llegado a entender su proceso artístico y yo creo que me llevo de aquí una buena relación tanto en el ámbito laboral como en el ámbito personal.